A través de una nota de prensa, el Ministerio de Gobernación informó respecto a los movimientos migratorios del joven Mauricio Martínez, reportado como desaparecido por organizaciones políticas opositoras. En la nota oficial se detalla que el pasado 1 de marzo, Martínez salió de Nicaragua por el puesto fronterizo Las Manos, rumbo a Honduras, según registros de migración de esa nación. También se informa que al día siguiente, el joven opositor salió de Honduras con rumbo a Guatemala. El Ministerio de Gobernación mostró evidencia de cada uno de los movimientos registrados oficialmente por el joven opositor. En tanto, representantes de la articulación de movimientos sociales sostuvieron que el caso fue reportado como una desaparición porque así ocurrió, según información suministrada por familiares cercanas al joven. Lo que omite el comunicado de la policía intencionalmente es que Mauricio salió del país huyendo por amenazas de muerte, ¿verdad? Y por amenazas de una segunda captura, ¿verdad? Él ya estuvo exiliado una vez y estuvo recibiendo antes de su salida de emergencia del país por presiones, ¿verdad? De paramilitares y de la misma policía. Efectivamente, él salió del país de manera de emergencia y sí es cierto que durante su salida de emergencia del país estuvo incomunicado de su familia y su familia estaba legítimamente preocupada por él. Se asegura también que supuestamente sus padres también sabían de que él se iba a exiliar y pues todo esto se vincula a lo que denominan una campaña de desinformación que viene de parte de organizaciones como la de ustedes. No, no. Cuando uno hace su salida del país de esta manera, la recomendación es que lo haga de la manera más sigilosa posible y mientras menos personas lo sepan mejor, ¿verdad? Si su núcleo familiar lo sabía o no lo sabía, eso ya yo lo desconozco. Sin embargo, nosotros preguntamos antes de hacer pública la denuncia y en ese momento los familiares más cercanos a los que nosotros no acercamos no tenían idea de su paradero y estaban legítimamente preocupados porque sí, él ya venía informándole a nosotros y a su familia que estaba recibiendo amenazas. O sea, aquí ninguna precaución está de más. Hay desaparecidos en el país, hay personas que pasan dos, tres días presos en las cárceles y la policía perfectamente lo sabe y no lo declara. Él estaba siendo amenazado. La última vez que nosotros lo vimos estuvimos en una actividad política. Teníamos razones para pensar que podía estar preso de tal manera que lo haríamos por él y por cualquier otra persona. Pedimos consentimiento de la familia para hacerlo público, ¿verdad? Así que nosotros seguimos los protocolos que normalmente se siguen en estos casos. Marcos Medina, Noticias 12.